Y si encontraste en mi pasado una razón para quedarme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo, que como fue Si antes de amar debe tener siempre Sobre mi cerebrilla te escucha aquel tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento No me vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor También invítame en esa dicha de tu presencia Para antes de verte noche sin día Con mi experiencia Es una valor de comienzo Que solo hace de ti la gran señora Que solo hace de ti la gran señora Que solo hace de ti la gran siglo Yo creí vuestras palabras en tus besos, para mí no había nada más que tú. Yo creí vuestras palabras en tus besos, para mí no había nada más que tú. Nunca he trabajado, eso es una ropa, yo he ido jugando y tomando ropa, nunca he trabajado, eso es una ropa, yo he ido jugando y tomando ropa. Ya no tengo ropa, solo un interior, una camisilla y solo pantalón, ya no tengo ropa, solo un interior, una camisilla y solo pantalón. Es que no me gusta, no me gusta trabajar, si voy a la calle, es apagatear, si voy a la calle, es apagatear, es que no me gusta, no me gusta trabajar, si voy al parque, luego va a tomar. ¡Ahí, bonita! ¡Un grito, un grito! ¡A ver, vamos acá! ¡Mandalena, guanda, 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 guanda. ¡Sue aquello! ¡Sue de marrano! ¡Sue de marrano! ¡Andará! Como mariposa, voy de flor en flor. Como mariposa, voy de flor en flor. Llevando la rosa, dándole mi amor. ¡Mandalena, guanda, 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 ¿Qué te ha pasado, huensito? Ahora sí, huensito, ahora sí A la ligera, que necesito yo en este mundo Póngale sabor, porque esta moriola que me escreia Concerca más chava, papá Abajo, abajado, abajado, abajado Abajo, abajado, abajado Ahí, 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 ahí Cuídalo, si te he venido Pequeño niño, dulce angelito Un hombre bueno, siempre será Yo te invito a bailar, bailar Yo te invito a gozar, gozar En el baile del pueblo Yo no sé niña real Va a llegar toda la gente La cistada ya va a empezar Calentando el ambiente Todo está para disfrutar Va a llegar toda la gente La cistada ya va a empezar Calentando el ambiente Todo está para disfrutar